¡Hola a todos ozoneros! ¿Qué tal estáis? Yo soy Ozono96 y hoy os traigo un vídeo que es muy especial porque forma parte de mi serie de casas pedidas en el cual realizo casas que gente de la comunidad pues me pide que le haga y en esta ocasión no sólo es un vídeo de una casa sino son dos construcciones, una en concreto es esta que estáis viendo que es una mansión moderna ahí en Sulani y la otra es un plato de televisión tipo supervivientes y sí, muchos ya lo sabréis que estos solares los va a utilizar CrazySins en su nueva serie de supervivientes ayer fue el primer episodio que tenéis que ver sí o sí para poderos enterar de los próximos episodios cómo va el patio, quiénes son los líderes, quiénes son los que van a vivir en esta mansión y quiénes van a dormir a la intemperie en un solar que ha creado nuestro querido compañero Gardener Games y en fin, nos lo hemos repartido, teníamos que hacer cuatro solares, yo hice dos, Gardener hizo otros dos y aquí estáis viendo uno, ¿vale? que es el solar donde podrán vivir los que sean afortunados los que completen correctamente las pruebas de habilidades y demás que les vaya poniendo Crazy y podrán disfrutar de todo lujo y de toda comodidad y también, como no, pues me gustaría darte las gracias Crazy por ofrecernos hacer esta construcción bueno, estas construcciones y la verdad es que estoy muy contento en esta no tanto porque tira un poquito la línea hacia lo moderno pero en la otra sí que he podido experimentar bastante salirme de mi zona de confort y la verdad es que es una experiencia que recomiendo encarecidamente a todos los que sois constructores y para otros ámbitos también, saliros de vuestra zona de confort y experimentar con nuevas construcciones y demás en esta construcción de la mansión también he experimentado un poquito por ejemplo, esa zona que habéis visto que hace como una forma de ir así en diagonal yo normalmente no suelo construir en diagonal ni me apetecía añadirle a esta construcción algo en diagonal y la verdad es que no me arrepiento en absoluto de esta decisión aparte, donde estáis viendo que están esas ventanas con rejas y demás que dan a las habitaciones, en la parte del frente le he puesto como un terrario en el cual tiene puesto unas plantas de bambú que fue por recomendación propia de Gardener que estábamos haciendo las construcciones juntos y me dijo, pues ahí podrías ponerle eso y la verdad es que queda muy bonito el resultado final de esta mansión me chifla y bueno, os voy a decir un poquito en qué consiste bien, nada más entrar tenemos como una recepción súper chula con una fuente, las escaleras para subir para arriba y demás que esa zona me encanta y tenemos hacia el lado, nada más entrar sería lado izquierdo tenemos lo que es el comedor y después un poquito más al fondo el salón aparte también hay como una especie de confesionario donde los sims que vayan ahí pues podrán hablar y contar sus ay pero no me cae bien, no sé quién, no sé más que yo me lo estuviera imaginando y tal y también en el otro lado de la casa hay un baño que es el baño más grande que tiene también una bañera de hidromasaje y demás o sea, está muy muy completo para esta construcción teníamos una limitación de X-pack y la verdad es que eso también fue un reto bastante grande el poderlo hacer y la verdad es que me gustó el estar así un poquito limitado porque me tocó pensar muchísimo más qué cosas puedo poner, qué cosas no y la verdad es que fue bastante gracioso y divertido después también hacia, nada más entrar hacia el lado derecho tenemos la zona de la cocina y pasando un poquito más está la piscina de la planta de arriba y la verdad es que la zona de la cocina me gusta mucho cómo ha quedado también después subiendo en la primera planta tenemos dos habitaciones que son así amplias, grandes, confortables con cama doble y demás y tienen sus propios baños que no son muy grandes son iguales los dos son en plan espejo pero para hacer la función de baño es perfecto y aparte tenemos también una salida una terraza con una piscina por si acaso no quieres nadar en el agua de Sulani aunque está muy bonita y muy limpia y demás pero quieres nadar un poquito más de relax pues te puedes poner la piscina que tienes arriba y después ya en la segunda planta tenemos otras dos habitaciones para los otros dos supervivientes que vivirán en esta casa y tenemos lo mismo baños propios para esas habitaciones y tenemos como una zona común en la cual pueden ir ahí tanto para entrenarse para hacer las pruebas y demás como también para conectar con el mundo y demás tienen ahí lujos por todos lados y no sé es una zona así multimedia bastante chula bastante guay de las zonas que más me gusta de esta casa por ejemplo sería la parte del salón porque tiene como una especie de mirador aparte también las habitaciones me gustan porque también tienen como unas terrazas que son comunitarias con lo cual pueden pasar de una a otra y demás está bastante chulo las habitaciones son en plan espejo lo que tiene una lo tiene la otra también tienen unos armarios que le hice empotrados lo que pasa es que no tenía el pack de que damos y los hice pues con las puertas de Sulani y con algunas cosas del juego base y quedó la verdad que muy muy bien ya os digo me encanta como han quedado en generar toda esta construcción aparte fuera tenemos una terracita con una zona chilao preciosa y tenemos también un embarcadero también tenemos una barra de bar tiki bueno bueno tenemos aquí un montón de cositas aquí como estáis viendo ya estáis viendo seguramente si no me equivoco la zona del salón que no sé me encanta se ve ahí el mar de fondo y tal súper bonito y también pues eso después el embarcadero tienen como cuatro motos de agua se llama y la verdad es que me gusta mucho o sea ahí tienen diversión para pasárselo súper bien en esta isla los que sean afortunados y consigan llegar vivir en la mansión y bueno ya poquito más os podría decir sobre esta parte de la construcción sí decir que esta parte pues me llevó mucho más tiempo que la otra construcción por eso he querido agruparlo todo en un vídeo porque para tener un vídeo de 10 minutos y otro a lo mejor de 15 pues es igual lo juntamos todo y en 1.25 lo podemos ver en un momentito rápidamente os pondré por pantalla el minuto exacto donde empieza la otra parte de la construcción y bueno vamos a aprovechar mientras que estamos viendo esta speed wheel para hablar de temas que por ejemplo hoy mismo que es el mismo día que estoy terminando de grabar el audio de voz sí voy un poquito ahí apurando los límites pero bueno es que he tenido aunque otro problemilla a la hora de renderizar y se me ha perdido algún que otro archivo de audio así que no pasa nada vamos a continuar grabando menos mal que unas partes sí que se han grabado otras no en fin esto es un caos y una locura así que si notáis algún tono distinto y demás pues es eso y bueno que hoy mismo me he enterado gracias a ti roach que nos lo ha compartido por twitter que por fin van a meter las islas vale para a juego con las cocinas las encimeras de cocina que metieron ya en el pack de vida isleña y la verdad es que han tardado más que la última vez que hicieron esto porque recordar que la última vez que metieron encimeras fue con el pack de aventura en la selva y la verdad es que hicieron lo mismo lo que pasa es que esa vez pues no sé exactamente muy bien porque tardaron simplemente una actualización en ponerlas 100 están tardado más sí que es cierto que hemos tenido actualizaciones bastante gordas como la que vino justo cuando estaba haciendo esta construcción vale que nos introdujeron muchísimos objetos de decoración del mundo y demás pero la verdad si os soy sincero no entiendo esta nueva moda de como dice una amiga vender lo que son las cocinas por farcículos porque es que no lo entiendo de verdad es un poquito extraño y yo la verdad es que ya tenía muy poquitas esperanzas de que las metiesen si os soy sincero porque tanto tiempo había pasado desde que metieron el pack hasta ahora que van a meterlo en la próxima actualización que será seguramente para septiembre porque ya hemos tenido la de agosto y lo vería muy raro que en este mismo mes metiesen otra actualización para meterlas en cimeras no sé como lo veis vosotros yo personalmente lo veo muy raro y muy extraño pero quien sabe podría ser en fin hablando de otros temas deciros no sé si os acordáis que os comenté en el vídeo donde hacía un poquito de análisis sobre el trailer del nuevo pack de Mochino que me había surgido la teoría de que debido a este último pack de Mochino quedaban siete packs para que terminasen los Sims 4 si os interesa podría hacer un vídeo al respecto porque ha surgido una nueva información que me la comentó Esterilla98 que hace que sea muy factible que simplemente nos queden siete packs y la verdad es que yo personalmente pienso que el juego necesita aún muchos más packs está aún bastante incompleto bastante en pañales y me daría mucha pena que los terminasen ya simplemente porque les falta aún mucho más contenido que traer y ofrecernos y bien y hablando de contenido sé que os debo la review del pack de Mochino porque si yo ya lo tengo lo he estado probando pero va a tardar un poquito en salir vale he tenido algunas cosas que hacer y demás bueno en fin líos que me impiden subirlo cuanto antes así que en fin vamos a tener que esperarnos un poquito y nada más al respecto simplemente a ver seguramente este fin de semana y tal me ponga y lo pueda hacer en un momentito porque además va a ser bastante rápida lo que es la parte de review aparte también tenía pensado hacer una parte en la cual veamos la profesión de freelance relacionada con el mundo de la fotografía y bueno y todo eso pero para poder hacer esos vídeos voy a necesitar un poquito más de tiempo perdonarme y bueno y también os quería dar las gracias porque ayer llegamos por fin a los 600 subs cada vez estamos más cerquita de llegar a los 1000 y poder utilizar la pestaña de comunidad y todo eso que la verdad es que me hace muchísima ilusión y esto no sería posible si no fuera por todos vosotros así que muchísimas gracias a todos los que cada día estáis ahí viendo mis vídeos apoyando compartiendo y todos los que os estáis agregando nuevos vale también deciros que estoy pensando en hacer una especie como de división en el canal para crear otro canal en el cual trate otros temas vale de momento tengo pensado un canal de tecnología y algo más que tengo por ahí en mente vale pero estos son proyectos un poquito a lo mejor para final del verano y demás puede ser que den vista o sea aparezcan vean la luz mejor dicho y bueno y también tengo que deciros que siento mucho una vez podía hacer esta semana el jueves un directillo es que estaba haciendo este vídeo y me está dando un montón de problemas pero en fin voy a ver si puedo este sábado o este domingo hacer un directito en tweet así que os invito a que os pase por ahí no os preocupéis que yo avisaré por mi canal de discord y también avisaré por lo que es twitter que son las redes sociales que más utilizo y avisaré que voy a hacer directo lo que no sé si hacerlo de los sins o de otra cosa pero no sé tendríamos que verlo a lo mejor finalmente es de sins seguramente pero no ahora mismo no estoy muy seguro también he estado pensando en hacer un vídeo así recopilatorio con todo lo que ha ido saliendo sobre para lines y demás que creo que puede estar bastante guay bastante interesante así que en cuanto pueda y tal pues lo haré y os lo compartiré igualmente y aparte deciros que de hecho los que me seguís por twitter ya lo habéis podido ver que estoy haciendo una construcción con el nuevo pack de Moschino y la verdad es que es una de las construcciones que más me gustan porque estoy ahí unando varios estilos que son los que más me gustan a mí la verdad es que es una casa que a mí me gustaría tenerla yo creo que a más de uno también le gustaría tener y no sé tengo muchas ganas de terminarla solo me falta hacer el baño y poner algún que otro detallito por aquí y por allá en la casa pero en general ya está toda hecha y espero que os mole y os guste mucho en fin y poco más la verdad es que hace una calor aquí tremenda y tengo que estar con el aire apagado para poder grabar y que no se oiga mucho ruido de fondo y la verdad es que es un poquito paliza y demás tener que estar así porque es que una asfixia aquí que no veáis hace una calor tremenda por donde yo estoy y se pasa fatal así que nada más que por eso ya me tendríais que dar un like caso porque vamos lo que hago para que lo podéis oír bien el vídeo si es que madre mía me va a dar a mí aquí un parraque o algo ay en fin nada y bueno esta construcción ya está llegando a su fin recordad que dentro de unos días lo vais a tener en la galería y si queréis saber exactamente cuando va a estar disponible la galería lo vais a poder ver en mi twitter que lo compartiré así que me tenéis que seguir por ahí para poderos enterar aparte os pido a los que me estáis siguiendo y demás que si queréis que suba esta construcción por mega voy a pedir un mínimo de likes considero que es oportuno el pedirlo y puede estar bien no sé así que os voy a pedir un mínimo bastante pequeñito y razonable vale de 30 likes hay vídeos en mi canal que lo han superado de sobra o sea estoy seguro que vamos a poder llegar vale pero simplemente un pequeño pequeño así aliciente vale para que tengáis para poder obtener este solar y el otro por medio de mega así que os sale el solar a 15 likes así que esto estamos aquí como en promociones en fin bueno voy a pasar a hablaros de este solar vale que es un solar tipo plató de televisión de supervivientes el cual como atracción o elemento principal tiene una cascada hecha con los nuevos objetos las rocas y una cascada que hay de solani de depuración que la verdad es que fue la primera vez que la utilicé la estuve haciendo junto a gardener games y la verdad es que a mi la cascada en un principio no me convencía después ya una vez formada con todas las rocas y demás si que me gustó el resultado final pero la verdad es que al principio no me convencía la hice inspirada en una de sus construcciones que ya tenéis en su canal con lo cual si queréis verla y demás es una construcción muy chula y os invito a que os paséis la reconoceréis enseguida porque tiene una cascada preciosa y la mía pues es un poquito más modesta porque la suya era a tres niveles el mío simplemente quería que fuera un pequeño espacio para poder tener más espacio en el resto del solar para tener distintas zonas contamos con una zona que ya está montada por el lado derecho que es una zona para realizar pruebas de escalada a los participantes de supervivientes que en el primer episodio Crazy ya lo ha utilizado y con esa prueba pues ha elegido quién iban a ser los que vivieron en la mansión y quiénes iban a vivir a la intemperie y la verdad es que ha estado muy chula yo pensaba que iba a ganar el que no ha ganado vale y la verdad es que me ha sido un poco chocante no se me daba la impresión que iba a ganar el otro pero bueno ha estado muy guay y eso por ese lado tenemos eso tenemos una entrada que tiene un portal muy muy un arco muy grande y demás lo único que no termina de funcionar bien porque no se no no permite pasar a los sims pero si quitas el arco y pones por ejemplo uno que hay de surrani un poco raro y tal ese si que te puede dejar pero no me terminaba gustar y total no le importó a Crazy así que lo he dejado así este solar justo encima de ese arco tiene un contenido que es contenido personalizado de CC que ese si que no lo voy a compartir porque es exclusivo que se lo he hecho a Crazy así que ese no lo vais a encontrar en mi Tumblr ni nada porque no vale no considero oportuno vale simplemente no lo voy a utilizar de hecho le hice como unos recolores especiales para él así que no sé considero que no es ni oportuno ni necesario compartirlo bajo mi punto de vista de todas maneras esa opinión puede ser que cambie con lo cual si cambio de opinión y tal pues lo pondré abajo en la cajita de comentarios aparte hay una zona que es donde se reúnen todos y de hecho Crazy ha iniciado como un ritual de que quien pase la prueba enciende el fuego que es esta zonita que estamos viendo por aquí y también hay una zona de premios que la verdad es que me encanta como lo hice tiene un montón de cosas selva dorada para este solar lo ha sido todo para el otro también pero para este en más medida porque prácticamente todos los objetos que hay son de selva dorada aparte también hay una especie de como confesionario al aire libre en un rinconcito y demás que tiene una estatua que aún no está puesta pero ah no si creo que ya está puesta está siguiendo el caminito de pasando la hoguera ahí al fondo veis ahí está tiene un asiento y demás y queda muy chulo y creo que eso ya sería todo lo que es del solar como veis este es un solar que yo no suelo hacer mucho en mis construcciones casi siempre tiendo a hacer solares residenciales a veces también hago algún que otro comunitario que de hecho por el canal tenéis varios y por mi galería podéis encontrar muchos más y no sé me ha gustado salirme de mi zona de confort bien es cierto que ya hice un solar que era así tipo plató también para un tipo de supervivientes que hizo T-Roach y la verdad es que me encantó ese solar también como quedó era más pequeñito que este no requería de que pudieran hacer pruebas en él y demás con lo cual en un solar más pequeñito le hice un estilo diferente no le hicimos cascada en ese caso no le hicimos cascada pero sí que hice dos fuentes y no sé estuvo bastante guay ese solar también ese lo hice quiero recordar en directos de tweets fue para un programa que hizo T-Roach en el cual lo hacía en directos de tweets y a mí me encantaba verlo me lo pasé súper bien de hecho ahí participábamos muchos simmers entre ellos yo llegué casi a la final casi casi ganó ay que mal me fue mi estrategia de ir de malo pero bueno mi estrategia era un poquito confusa pero en fin fue muy gracioso en fin este vídeo ya está llegando al final como veis esta construcción era mucho más sencillita y con lo cual no ocupaba mucho espacio del vídeo espero que lo hayáis disfrutado un montón este vídeo muchísimas gracias a todos nuevamente por ese apoyo tan estupendo que estoy recibiendo últimamente la verdad es que me alegráis un montón y me animáis a seguir adelante y ya para terminar pues si eres nuevo por el canal te invito a que te suscribas activas la campanita para estar al tanto de todos los vídeos y me sigas y me sigas por mis redes sociales que son Facebook Twitter Instagram y también tienes el canal de Discord por donde te puedes enterar cada vez que hagas directos o lo que sea y también me puedes seguir por mi Tumblr donde subo CC y nada más yo ya sin más me despido recuerda que ahora al final del vídeo vendrán las fotitos donde podrás ver el resultado de estas dos construcciones muchísimas gracias por ver este vídeo espero que te haya gustado y ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!